hola a todos aquí dieron nos estamos en boltenstein de new order y bueno vamos a disparar el cañón vamos a entrar en la fortaleza de calavera y a liarla muy parda a ver fíjate dónde dónde puñetas tengo que ir por aquí no es por aquí tampoco y por aquí por supuesto tampoco pues hay algo que no estoy viendo que se abre la puerta vale si es que tengo que subirme encima del submarino ten cuidado mientras avanzas hacia el cañón nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuerte vale blanco armando el cañón vamos allá y ahora que vamos a liar encima un submarino nuclear guau ya es chaval tío ¡Suscríbete! 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 Vale, la que hemos liado tú Podríamos haberla liado más En el puente salió un puardísima, tío A ver si hay algo por aquí escondido, pero no Tania Voy a por ti Terroristas Parásitos Venís a liberar a los de vuestra calaña Bueno Cuando arrastréis vuestros pies inmundos por estas salas Recordad que delictís contra un hombre que construyó una civilización Una que hace parecer a las demás Recordadlo cuando libere al hombre magia Vale Bla, bla, bla Yo voy cogiendo todo lo que hay por aquí Vale Estoy en su casa, general ¿Es este el día? Vale Voy con cuidado Vale, pues aquí vamos a tener que sacar la artillería No 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 vamos a ir despacito vamos mientras se queda ahí bogeado perfecto tío cállate me da igual lo que haría hemos pasado esto a la primera qué caída vale, puedo ver aquí vamos a ver vamos a cargarlo venga munición gratis oh, se ha muerto va, ya hombre vamos a cargarlo vamos a cargarlo All right. No importa cuántos soldados muertéis, cuánto cemento que veréis, nunca mantuvéis mi legado. Yo he dado existencia a una nueva era, una era de la razón, de la pureza, de la fuerza. Vuestro legado no es más que un vulgar impulso de rabia. Estáis todos muertos. Tanta jungla que se aborrea el pecho y mucho menos impresionante. Leamos. 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 Que ya está Así te quitas de problema Coño Susto, madrigado Joder, que susto No pueden correr tanto Esta gente ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Joder ¡Payaso! No sé si tengo que ir por aquí No, por aquí a la escalera Oh, bueno, mira Ni tan mal ¡Vámonos! Estas camitas de que me suenan a mi Que se quiere bolsa, señora Que me da igual lo que me digas ¡Mierda! El tío del bigotillo de mierda este Joder ¡Vamos! 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 Joder ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Me arranca el pedazo ¡Ve tu córtex cerebral! ¿Qué? Nos ha quedado buena tarde Venga, vámonos Hostia, me ha dejado en la mierda el cabrón este La matanza no cesa ¿Aún? No, no hasta que ella esté a salvo Tu problema El helicóptero de transporte está listo cuando tú no estés, Vlaskovic En cuanto saques a nuestra gente del complejo, bajamos y te recogemos Vale Pues nada Yo... ¡Cojones! William ¿Qué te ha pasado? ¿Estás... sangrando? Cuando Seth nos sacó de las celdas pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta Me alegro de verte, Vlaskovic Es bueno tenerte cerca ¡Salgamos de aquí, Kínderle! ¡Vamos! ¡Live, live! ¡Yale! ¡Ay, Dios! Este es... ¡Cuántas horas! ¡Oh, Dios! Venga, vámonos Esto es Vlaskovic con el pecho abierto, ¿sabes? ¡Ah, gracias! ¿Qué sacaremos de aquí? ¿Iremos a alguna parte? Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz Yo también lo creo No son para nosotros ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien Como usted Me conozco Nos hemos visto antes Creo que hoy nos vemos Por última vez Capitán Vlaskovic Sigue luchando después de todos estos años Recuerdo A su amigo Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda, Bill? En un trabajo como este Es fácil que te tienten Sentir compasión Debemos aprender Que es un instinto sin sentido No es apropiado para la raza de los amos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sobre la placa! ¡Uf! ¡Qué duro, tío! ¡No! ¡No! ¡Ha! ¡No! 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 Y le saca el cerebro al vacío, tío Muy fuerte, ¿eh? Alcanza a comprender su esplendor La inteligencia del cerebro humano Fusionada con la eficacia Y la obediencia De la máquina ¡Hombre máquina, limpia la habitación! ¡Uf! ¡Ah, vale! Me quita encima el arma ¡Ah! 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 Me quedo pillado Me quedo pillado Que me da la pelea fácil, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Ay. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 Es difícil esta pelea. Oh, lo que he encontrado aquí 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 No, no, no Ni de coña Ni de coña Es que ahí no hay nadie Y ahora de repente bajo Oh, lo que he encontrado aquí 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 No se ve nada, tío No se ve nada, tío Oh, lo que he encontrado aquí 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, hijo de puta. Es bueno. Cuentas de cuatro, inhala. Cuentas de cuatro, exhala. No cambia rodillas. ¿Qué ustedes? Me estriparé de pie. ¿Qué? Hijo de puta. Madre mía. 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 like favoritos os ha gustado y suscribiros si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós